¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Coctel Aventurero, donde preparamos todo tipo de cocteles. Y les cuento algo, a veces tenemos nosotros en nuestro evento, tenemos whisky, tenemos vodka, algunos tipos de licores, pero justamente con el whisky, en muchas ocasiones no sabemos qué más elaborar. Aparte de agua mineral y hielo, pues también podemos elaborar otras bebidas como por ejemplo el whisky sour, un coctel muy exquisito, muy rico y por supuesto para el paladar de ella o de él. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Dónde lo vamos a preparar? Aquí, en este lugar, en este escenario, en este momento. Entonces, ¿quieres aprender cómo se lo prepara? ¿Quieres aprender qué lleva? ¿Cuántas cantidades? ¿Las medidas? Absolutamente todo. ¡Vamos! ¡Ok! Y arrancamos con este espectacular coctel y déjame contarte algo, por si acaso. Nada de esto fuera posible si no fuera gracias al auspicio de Coctel Móvil, que nos auspicia para todo esto. Insumos, materiales y absolutamente todo para preparar este rico coctel. Coctel Móvil para todos tus eventos sociales, eventos corporativos, quinceañeras, matrimonios y bueno, en fin. Así que ya sabes, trata de buscarlo por ahí a Coctel Móvil en hashtag. Entonces, damos inicio a este espectacular coctel. ¡Vamos! Y por supuesto, necesitamos todos los ingredientes que vamos a requerir. Primero, el whisky, que tanto hablábamos hace un momento. Un huevo, vamos a necesitar limón, vamos a necesitar azúcar. Ya les he contado en otros videos anteriores que el sirope es azúcar diluida en agua, nada más. Ese es el sirope tradicional, el sirope simple. Vamos a requerir también hielo, que es indispensable porque lo vamos a preparar en la licuadora. Lo único que vamos a necesitar es la clara de huevo, de igual manera pues un huevito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio a este coctel. Entonces, abrimos el whisky, por aquí tenemos uno del whisky con lo que también trabajamos en Coctel Móvil. Vamos a preparar nuestro whisky sour. Vertimos once y media aproximadamente. Los que deseen pueden utilizar dos onzas también, dependerá de gustos. Y los que no desean con mucho licor, podrían utilizar una onza. Método promedio, cantidad promedio, 1.5 onzas de whisky. Y por si acaso, este es el coctel que también preparamos en Coctel Móvil. Entonces, ahora sí, vamos por aquí. Partimos un poquito el huevito de gallina, por si acaso. ¿Ok? Vamos a vertir. ¿Sí? Un dash, un poquito nada más. ¿Ok? De clara de huevo. Por ahí lo cortamos. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Listo? Lo vemos por aquí. ¿Ok? Vamos también con el sirope. Como les había dicho, el sirope no es otra cosa que azúcar diluida. Tres cuartos de onza o una onza aproximadamente, dependiendo de gustos siempre. Y por supuesto, nuestro zumo de limón, la misma cantidad que el azúcar. Ese es el secreto, por si acaso, misma cantidad de azúcar, misma cantidad de azúcar, misma cantidad de zumo de limón. Y crean un equilibrio entre las dos cosas. Si no, va a ser totalmente distinto. Le echen mucho azúcar, va a quedar muy dulce, le echen un poco más de limón, va a quedar muy fuerte. No de licor, sino de cítrico. Entonces, vertimos el miel. ¿Sí? Vertimos nuestro miel. Ok. Por ahí está bien. Recuerden, ustedes también pueden preparar esto en la coctelera. ¿Sí? Pero no van a tener tanta consistencia en cuanto al coctel. Nosotros lo vamos a preparar en una licuadora, como normalmente lo sacamos en coctel móvil, porque sale mucho más frappeado, mucho más rico. ¿Sí? Vamos, entonces. Procedemos ahora sí a licuar. Vamos a bajar un poquito el volumen para no escuchar el ruido de la licuadora. Ok. Ahora sí paramos la máquina, paramos la licuadora y, por supuesto, tenemos nuestro rico coctel. Oigan, sale humo. Está súper congelado. Y lo vamos a vertir. Miren cómo sale el humo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sale? ¿Cómo se ve lo helado que está? ¿Cómo se ve? Miren, ahí estamos. Rico. Ok. Casi fue todo. ¿Sí ven? Vamos a ponerle todo. Ok. Ahí estamos. Ok. Listo. Así que entonces ponemos esto por acá. Ya tengo agua en la boca. Entonces, hay algo que nunca puede faltar, que ustedes lo saben y que ya se los he comentado. Nuestro garnish o decoración que vamos a ponerle en nuestra bebida, por supuesto. Ponemos por ahí. Listo. Adicional, le vamos a poner por aquí unos pitillos. Unos pitillos por aquí. Bien rico. Ahí estamos nuestro espectacular Whisky Sour, que también lo pueden degustar en coctel móvil contratándonos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probarlo ahora sí. Vamos a ver qué tan rico está. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Así que si ustedes quieren disfrutarlo, pues ahí tienen la receta. ¿De acuerdo? Cuídense. Chao.